Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal Energize Aurora. El día de hoy les traigo una lectura especial para semillas estelares, místicos, trabajadores de luz y almas viejas. Todas las personas que se sientan identificadas con este término, pues esta lectura es para ustedes. Si ustedes no saben lo que son las semillas estelares, las almas viejas, los trabajadores de luz, los místicos y sus diferencias, les voy a dejar toda esa información pineada en uno de los comentarios y también en la descripción. Muy bien, para aquellas personas que ya se identifican con el término, que ya saben si son semillas estelares o trabajadores de luz, o sienten que tienen alguna atracción por estos términos, por estas terminologías, quiero empezar diciéndoles, ustedes ya sé que se han estado sintiendo un poquito, pues, sobrecargados en los últimos meses, en el último año. Específicamente, el mes pasado ha sido un mes de descanso, un mes donde muchos de ustedes no se han sentido, pues, con deseos de realizar actividades muy fuertes, incluso puede ser que si has estado haciendo algún tipo de actividad, te canses muy rápido, eso me he dado cuenta que ha estado ocurriendo en el último mes, pero ese cansancio no es un cansancio físico, es un cansancio energético. Aún y la actividad que tú estés haciendo sea física, como las semillas estelares, los trabajadores de luz, los místicos, las almas viejas, están teniendo ahora mismo mucha carga encima de sus hombros, mucha carga energética, pues, se han estado sintiendo más sobrecargados de la cuenta. Y cualquier cosa que tú estés haciendo, pues, vamos a decir que tu nivel de productividad ha bajado bastante en el último mes, te has estado sintiendo más cansado de la cuenta, has estado queriendo tener más momentos de descanso, más momentos de, vamos a decir, de no hacer nada, de relajarte, de reflexionar. ¿Por qué es esto? Ustedes saben que ustedes son pilares de luz, y como pilares de luz, ahora mismo el mundo, pues, está patas arriba. Hay mucho caos energético, hay mucha carga energética, no del lado positivo. Y ustedes, como pilares de luz, son, vamos a decir, como lo que es la selenita. La selenita es un cristal que limpia la energía. Ustedes lo que hacen es eso. Ustedes vamos a decir que son, esta es mi mano, ustedes son esta mano. La energía cargada pasa a través de ustedes y se devuelve al mundo más filtrada, más limpia. Por eso, ustedes han estado sintiéndose más cansados, se han estado sintiendo más agotados. Es porque energéticamente, aun si ustedes no lo perciban, están teniendo mucho trabajo y mucho peso sobre sus hombros. Vamos a iniciar con el mensaje energético. Iniciemos con un oráculo nuevo que tengo específicamente lo adquirí para las lecturas que tienen que ver con ustedes, trabajadores de luz, semillas estelares. Vamos a ver qué tiene el universo. Hay que comunicarles el día de hoy. Gracias. Increíble. Universo, por favor, dame una carta más. Universo, por favor, una carta más. Y vas a hacer tú. Muy bien, tenemos aquí, que no lo puedo creer, el enlazador de... Vamos a ver cómo lo traduzco. Es un puente que enlaza portales. Esos son ustedes, exactamente lo que acabo de decir, el ejemplo que di con las manos. Fíjate cómo el universo sacó la carta que representa, que significa exactamente eso que yo le estaba explicando. Ustedes son un puente entre portales, entre dimensiones, entre... ¿Cómo se lo traduzco de una forma? Ustedes son un enlace. Esa es la palabra adecuada. Ustedes son un enlace entre la energía de este mundo con la energía de los planos sutiles. Entonces, ustedes están ahora mismo en el medio, filtrando toda esa energía, toda esa carga pesada, toda esa carga que no es tan positiva. Y la están convirtiendo en luz, la están convirtiendo en algo más útil, en algo más positivo. Increíble. Me encanta cuando eso pasa, que el universo saque esas confirmaciones así como tan claras, tan fuertes. Porque, de verdad, esta carta es exactamente lo que les estaba diciendo el ejemplo con la mano. Esto es puente de enlace, un puente entre dimensiones. Esto es lo que literalmente significa esto. Es un puente que conecta, un puente que une. Tienen aquí también, que por eso también me reí. Fíjate incluso los colores. Fíjense incluso los colores de las cartas. Esta es la carta del tercer ojo. El chakra del tercer ojo. La glándula pineal, la perspectiva de la glándula pineal. Y es el chakra que ha estado más activo en ustedes y que va a seguir estando más activo en ustedes. Ya seas místico, trabajador de luz, semilla estelar o un alma vieja. Ustedes, por medio de su conexión con los planos etéricos, van a estar siguiendo en ese trabajo de enlace, en ese trabajo de limpieza energética. Para eso ustedes están aquí en el mundo. Por eso ustedes, semillas estelares, trabajadores de luz, almas místicas, están aquí, precisamente al servicio de la luz, ayudando el plano, ayudando a las personas que le rodean a un nivel energético. Algunos de ustedes incluso puedan hacer trabajos comunitarios, trabajos que requieran hacer uso de las facultades físicas de este plano 3D, pero no todos. Hay personas que, por ejemplo, no quieren involucrarse físicamente o contacto con las personas directamente. Entonces trabajan en un plano metafísico, en un plano espiritual, dando ayuda espiritual, dando ayuda metafísica, dando ayuda energética. Y este trabajo de filtrar toda esa energía que pase a través de ustedes es parte de lo que ustedes aceptaron y se hicieron responsables y quisieron ayudar al mundo haciendo eso. Muchos de ustedes, siempre lo digo en los videos, porque es algo que se da bastante. A veces ustedes tienen pensamientos, sueños extraños, sensaciones extrañas, que ustedes dirán, wow, pero que te puedes sentir bien y de repente te sientes mal, sin razón aparente, sin razón alguna. Y dirás, bueno, ¿qué será esto? Que yo estoy bien y de repente me siento mal. Esas energías, esas emociones no son tuyas, no te pertenecen. Lo que pasa es que las emociones colectivas pasan a través de ti para que tú las transmutes y las devuelvas al mundo en luz. Por eso tú vas a sentir que de repente te llegan pensamientos extraños, emociones raras, sentimientos de tristeza o de carga que no corresponden a ti. Y es por esta razón. Eso siempre lo digo en los videos, lo repito también mucho en los videos, porque muchos de ustedes pues son nuevos. Este puede que sea el primer video que estén viendo. Si este es tu primer video, yo tengo varios videos diferentes para semillas estelares. Me gusta hacer uno por lo menos una vez al mes o lo voy a empezar a hacer ahora. O sea, puedes revisarlo porque te pueden ayudar bastante. Y recuerda, no importa el momento en el que tú llegues a este video, confía en tu tercer ojo, confía en tu intuición. En el momento en el que tú llegues a la información, es el momento en el que esa información te va a servir para ti. Aún y sea un video de hace un año, por ejemplo. Vamos a continuar con los oráculos. Vamos a sacar, tenemos aquí el oráculo de las estrellas de Pleiades. Y este oráculo que también es nuevo. No recuerdo cómo se llama. Creo que es pura magia, algo así. Voy a hacer también un video con todos los oráculos y las cartas del tarot. Vamos a ver, universo. ¿Qué más tienes para las semillas? Esa es la desgracia. Una carta más, por favor. Los ticos trabajadores, ¿qué mensaje tienes para tus hijos? Un verso. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos telequinesis y tenemos dibujando la luna. Muy bien. En la de telequinesis tenemos influencia, poder, interior, control y obstáculos. Esto es para superar los obstáculos. Y en dibujando la luna tenemos el sagrado femenino, la fuente, canal y mantén este firme. Muy curioso porque el tercer ojo, vamos a empezar acá. El tercer ojo tiene mucho que ver con el sagrado femenino. Porque el sagrado femenino, ya sea es hombre o mujer, todos tenemos energía femenina y energía masculina dentro. Específicamente, la energía femenina es la energía de la intuición. Si tú eres una persona muy intuitiva, sea es hombre o mujer, eso se debe a la energía femenina que hay dentro de ti. Y muy curioso también, vas a estar trabajando, bueno ya lo sabes, con el tercer ojo. El universo te está diciendo que refuerces lo que es el tercer ojo, que refuerces tu aspecto femenino, que te conectes a la fuente. ¿Por qué? Porque eres canal, aquí lo tienes, canal nuevamente. Un enlace entre el plano etérico y el plano físico, el plano 3D. Entonces tienes aquí la parte de mantenerte estable, mantenerte tranquilo. Yo había empezado el video diciéndoles a ustedes que el último mes había sido un mes de pausa, un mes de receso. Un mes donde ustedes pueden no haber querido hacer mucho, donde se pasaba más tiempo pues divagando en sus mentes que haciendo actividades físicas. Y que si hacían actividades físicas pues se cansaban muy rápido. Un agotamiento energético, un agotamiento mental. Eso se debe a que es momento o era momento. Vamos a seguir viendo las cartas a ver si esa energía pues va a continuar en este mes de junio. ¿Estamos en junio o en julio? Bueno, en este mes en el que estamos ahora. Y si llegas al video pues pasado a la fecha que lo publiqué no importa. Esta parte de mantenerse tranquilo. Vamos a ver si esta energía va a continuar en los próximos meses. Ahí lo dejamos. Entonces tenemos aquí. Esta carta de telequinesis es muy curioso porque esto es aspecto masculino y esto es aspecto femenino. Entonces el universo te está diciendo que hagas un equilibrio entre la energía masculina que hay dentro de ti y la energía femenina. Específicamente en los puntos de tu poder interior, tu control para superar los obstáculos y tu intuición, tu parte de divino femenino para servir como canal y como enlace. A ver, voy a repetir de nuevo. El sagrado masculino abarca muchas cosas y el sagrado femenino, el divino femenino abarca muchas cosas. Pero el universo te está diciendo a ti como semilla estelar, trabajador de luz, místico o alma vieja, que específicamente te enfoques en los puntos de tu control interno, tu poder interno y superar los obstáculos. En la parte de la energía masculina y en la parte de la energía femenina, que te enfoques específicamente en lo que es tu tercer ojo y en conectar con la fuente y en mantenerte pues en receso, pasivo, tranquilo. ¿Por qué? Porque todo lo que vas a estar haciendo es un trabajo energético. Vamos a continuar entonces a ver nuestras cartas de las estrellas repliadas. A ver, ¿qué tienen? Algunos de ustedes que ya conozcan más sus orígenes de semillas estelares, pues pueden identificarse con el colectivo plegadiano. De ser así, presten un poquito más de atención a lo que vaya a salir aquí. Vaya, no quieren hablar. Vamos a ver. Muy bien, vamos a forzar un poco. Vamos a sacar tres de acá. Y tú que te asomas aquí. Muy bien. Vamos a ver lo que tiene este colectivo para ustedes. ¡Wow! Tenemos el padre Atlas, tenemos a Maya y tenemos a Taygueta. Vamos a empezar con Atlas. Atlas es el sagrado masculino. Es el padre, es energía masculina, es energía de poder, es el padre del cielo, es el Dios. Que dice, dejo ir el peso del mundo de mis hombros. Increíble. Semillas estelares, místicos, trabajadores de luz. Mira lo que el universo a través de las estrellas de Pleiades les está diciendo a ustedes. Todo ese peso que ustedes sienten del mundo, a partir de ahora, es momento de dejarlo ir un poco. Controlarlo. ¿Cómo lo vas a controlar? Con tu poder interno. Tú vas a tomar esa energía y esa energía ya no va a cargarte de una forma directa como lo ha estado haciendo. Sino que tú vas a estar trabajando con ayuda del universo en quitarte ese peso de encima y liberarte. Y no hacer los problemas del mundo tus propios problemas. Porque puede que haya sido lo que haya estado pasando y por eso se han estado sintiendo tan cargados energéticamente. Porque no se ha sabido equilibrar y balancear bien la energía del mundo con tu propia energía. Este video me imagino que ya les va a ayudar cuando ustedes sientan algún tipo de energía que ustedes saben que no les pertenecen. Déjenla ir o transmútenla de una forma más consciente y así esa transmutación cuando ustedes las hacen consciente pues va a ser más rápida y les va a cargar menos. Vamos a seguir. Tenemos aquí el padre Atlas. Entonces tenemos a Maya. La reina amazona es una guerrera. Habla de. Fíjate que aquí tienes incluso la espada. Aunque esa energía femenina es una energía femenina con mucha energía masculina marcada porque las guerreras lo que tiene que ver con lucha, lo que tiene que ver con batallas, lo que tiene que ver con acción es energía masculina. Entonces esta es la representación de una mujer que tiene mucha energía masculina marcada dentro de sí. Entonces te dice aquí, yo soy un guerrero devoto del universo y es lo que ustedes son, semillas estelares, trabajadores de luz, místicos, almas viejas. Ustedes son guerreros devotos del universo y la batalla que ustedes están luchando es una batalla energética, es una batalla que no se hace en el plano físico, sino en el plano metafísico, en los planos útiles. El universo les está recordando a ustedes que ustedes son los guerreros del universo, ustedes son sus hijos guerreros y ahora mismo pues están en medio de una batalla. El universo con esta carta lo que les está diciendo, trabajadores de luz, es que ustedes van a utilizar su energía femenina, repito, ya sea sombra o mujer, no importa. Tu energía femenina, porque la energía femenina para la batalla, porque es una batalla energética y la energía la conectamos a nuestro plano por medio del tercer ojo y lo que es la intuición, el tercer ojo pues corresponde a energía femenina. Entonces ustedes van a estar haciendo una lucha silente, una lucha pasiva, por así decirlo. Es muy diferente a la lucha que se hace en los planos físicos, la lucha energética pues es un poco más pasiva. Tenemos aquí también entonces a Taygeta, que es la estrella acuamarina. Tenemos expresión. El universo les dice a ustedes, trabajadores de luz, que expresen su intuición con seguridad y amor. ¿Cómo ustedes consiguen esa seguridad? Con el poder interior. Si ustedes se fijan, es un equilibrio completo entre energía masculina y energía femenina. Y es lo que el universo quiere que ustedes hagan a partir del momento en el que vean este video, que se enfoquen en equilibrar ambas energías. Pero la parte, como lo pongo, como le había dicho ahorita, es la parte específica del poder interno con la intuición de ser pasivo, pero ser guerrero a la vez. Espero que me esté dando a entender bien cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Pueden escribirme en los comentarios. Voy a hacer lo posible por estar atenta a los de este video porque tengo muchos comentarios. Y amaría poder responderlos como podía hacerlo antes, pero ya son muchos. Entonces, sí los leo todos, todos los leo. Y me gusta marcarlos, darle al corazoncito, pero ya responder detalladamente me ocupa mucho. Voy a hacer lo posible por estar pendiente a este video para poderles responder sus inquietudes. Las puedan dejar sin problemas también. Ustedes pueden conversar entre ustedes. Tú puedes, por ejemplo, poner un comentario de tu duda. Y sé que va a haber alguien más de la comunidad que te va a poder orientar en caso de que esa persona tenga el conocimiento y la información. Entonces, trabajadores de luz, nos quedamos en que el universo quiere que ustedes expresen su intuición, lo que ustedes están sintiendo sin temor, con seguridad y con amor. Esto quiere decir que cuando una persona de tu círculo, una persona que tú veas que esté haciendo algo que no le favorezca y que no le ayude ni a él ni a las personas que le rodean, pues tú puedes con seguridad hacer un trabajo energético para esa persona. Enviarles tus energías, enviarles tus deseos de amor y toda esa luz, toda esa energía positiva que tú le envías a esa persona, ayuda y confía en tu intuición. Ten seguridad de que el trabajo energético que tú vas a hacer con cualquier persona, con cualquier país, cualquier colectivo, cualquier ciudad va a llegar a un y uno no lo vea, siempre llega. La energía así se maneja. Vamos a continuar entonces. Este oráculo específicamente se llama el oráculo de las semillas estelares. Es uno de mis favoritos. La autora, me parece que es Rebeca, Rebeca no recuerdo el nombre, el apellido, perdón, Rebeca algo. Uy, ¿tú querías salir? Vamos a sacar una más. Y me encanta esta carta que ha salido de Levantando el velo, ¿por qué? Vamos a leerte. Levantando el velo, cuestionándolo todo y cualquier cosa que no, ¿qué es esto? Y cualquier cosa que no esté alineada contigo, debes dejarlo ir. Esta carta tiene mucho que ver con la carta del Dios, de la estrella pleyadiana, Atlas. La palabra Dios aquí es un significado de poder. No es que Atlas es un Dios. Atlas es una de las estrellas, de las estrellas pleyadianas. Y entonces ponen la palabra Dios, pero no es en representación de Dios, sino en representación de poder, de dominio, de control, de estar por encima, de ser omnipotente. Entonces, aquí ustedes tienen Levantando el velo. El universo les está diciendo a ustedes que cuestionen todo, todo lo que esté pasando alrededor de ustedes, que ustedes no lo sientan. Aún ustedes no sepan cómo tienen esa información. Confían en su intuición. Confía y ten seguridad en tu intuición. Y todo lo que no esté alineado contigo, déjalo ir. No cargues tanto el peso del mundo en tus hombros. La energía que no te pertenece no es para que tú cargues con ella por el resto de tu vida. La energía, el universo te la envía para que tú la transmutes y la dejes ir, no para que te quedes con ella. Entonces, cuando toda esa carga energética pesada entre a ti, no la guardes dentro de ti. Transmútala y déjala ir con amor. Devuélvela con amor. Tienes aquí también, qué bonito, mira lo que te dice el universo. Eres hijo del cosmos. La inteligencia del universo habita en ti. Ten por seguridad semilla estelar, místico trabajador de la luz, alma vieja. Que tú eres un hijo del universo y el universo te resguarda. Y tú tienes dentro de ti la inteligencia del universo. Por lo tanto, tú tienes la capacidad de tomar las mejores decisiones. Cómo tú tienes esa seguridad confiando en lo que es tu intuición. Confiando en esa chispita de, yo sé lo que sé, pero no sé cómo lo sé. Eso se debe a tu tercer ojo, a la inteligencia del universo, a toda esa energía divina, esa chispa divina especial que tú tienes dentro de ti. Y se debe también al trabajo tan hermoso y tan difícil que tú viniste a hacer en este plano como semilla estelar, trabajador de la luz, como místico. Ese servicio a la luz no es fácil, es muy difícil. Por eso no son muchos los que aceptan tu misión, por así decirlo. Vamos a continuar. A ver qué más tiene el universo que comunicar el día de hoy. Vamos a ver. Muy bien, vamos a sacar una tercera. Vamos a elegir juntos esa tercera. Muy bien, tenemos aquí despertar. Tenemos templo interno, que cartas más hermosas. Y tenemos Lemuria. Estas cartas son de la misma diseñadora de esta de las semillas estelares. Es Rebeca algo. No recuerdo. Rebeca Campbell. Ya vi el nombre. Rebeca Campbell. Y este oráculo se llama, a ver si veo el nombre. Hijo de la luz. Creo que dice la caja. Hijo de la luz. Bueno, vamos a seguir. Entonces tenemos aquí la carta de Lemuria. Para algunas semillas estelares que se identifiquen con el colectivo de Lemuria. Esta es la confirmación para ustedes. De que ustedes específicamente, por medio de este video, han sido llamados. ¿A qué? A continuar creando el cielo en la tierra. Porque todos sus esfuerzos, todo su trabajo, está siendo recompensado. Y está pasando. Aún y visualmente no se está viendo. Está ocurriendo. Hay más personas despertando. De lo que habían 10, 20 años atrás. Hoy en día, hay muchas personas ya despertando. Hay muchas personas queriendo conocer esa parte sutil. Ese plano metafísico. Muchos interesados. Entonces, todo ese trabajo que ustedes han estado haciendo, se está viendo recompensado. Específicamente, esta carta de Lemuria es para aquellos que se sientan identificados con este colectivo. Esta es la confirmación del universo para ustedes. Entonces, tenemos aquí el despertar. Como les decía, están ocurriendo, ¿cómo se dice upgrade? Mejoras. Están ocurriendo mejoras energéticas en este momento. Hay una nueva forma de integrar nuestras energías y de integrar nuestro ser. Y ustedes van a estar recibiendo esa mejora en los próximos meses. Entonces, un mes, dos meses, me dice la información que puede llegar hasta tres. Entonces, ustedes van a estar teniendo un poquito más de habilidades en el momento de manejarse. Tanto en el plano 3D como en el plano metafísico. Vamos a decir, ustedes van a recibir información en los planos útiles que les va a ayudar bastante en el plano 3D. Tenemos aquí también la carta de Templo Interno. Devoción y Entónate con el Portal del Corazón. Semillas Estelares Místicos, Trabajadores de la Luz. Vamos a finalizar este video con esta carta. El universo les está diciendo, esto tiene mucho que ver con la carta que estaba por aquí de descanso. De mantente en paz. De ser pasivo. De energía femenina pasiva. Vas a conectar con tu templo interno. Y vas a ser devoto a ti. Por eso te vas a quitar el peso del mundo. Porque viene una etapa de tú dedicarte a ti y tú hacer un trabajo, pero más energético que físico. Vas a ser un guerrero, una guerrera, pero utilizando tu intuición, utilizando la meditación, utilizando la energía. No va a ser un debate directo con las personas. Sino va a ser algo ya pasivo, en silencio y interno. Entonces, Semillas Estelares Místicos, Trabajadores de la Luz, Almas Viejas. El universo les está diciendo que se entonen con su ser interno. Con el portal interno que ustedes tienen dentro de su corazón. Porque por medio de este portal van a estar recibiendo mejoras. Van a estar recibiendo ayuda del universo. Y van a estar entonándose más con la fuente. Y desarrollando más su intuición. Con esto vamos a terminar el video del día de hoy. Antes de finalizar, les voy a responder cómo ustedes se entonan. Se van a entonar por medio de la meditación. Y se van a entonar con unos audios especiales que yo hago que canalizo. No me gusta utilizar la palabra canalización. Pero es realmente lo que hago. Es la palabra que corresponde. Son unas canalizaciones de Semillas Estelares. Estas canalizaciones tienen unas notas y unas frecuencias que les va a tocar en los puntos exactos de su ser. Y eso les va a ayudar a sensibilizarse más. Un ser más sensible quiere decir que es un ser más abierto a las energías. Porque la energía nosotros la percibimos en nuestro cuerpo directamente por las emociones. Cuando tú estás teniendo unas emociones pues útiles. Eso quiere decir que estás más abierto a recibir la energía. Yo les voy a dejar todos estos audios. Porque son varios. Ustedes ya eliden cualquiera. No tienen que escucharlos todos. Y lo pueden escuchar en su día. Ustedes van a sentirse más relajados. Algunos de ustedes incluso puede que sientan que ya han escuchado esa melodía, esa música. Si pertenecen al colectivo pues van a sentir como que la música se parece a casa. Ese es el sentimiento que he leído que les da a muchos. Que la música les hace sentir cerca de su casa. Y eso les va a ayudar bastante, como ya les dije, a abrirse y a conectar con la fuente. Si quieren pueden utilizarla también al momento de meditar. Meditan con la música de fondo. Pudiera también sugerirles que conecten con la fuente por medio de enraizarse. ¿Cómo nos enraizamos? Con los árboles y con la tierra. Caminando descalzos. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo energía negativa. La parte de nuestro cuerpo pues tiene mucha carga negativa. Cuando digo negativo no me refiero a malo. Sino al negativo de positivo o negativo como en una batería. Entonces los árboles y la tierra emanan carga positiva. Vamos a utilizar mejor esa palabra carga. Entonces cuando ustedes abrazan un árbol o caminan descalzos en la tierra. Ustedes están balanceando la carga negativa y la carga positiva a un equilibrio. Vamos a decir que perfecto. Los árboles, las plantas necesitan carga negativa pero producen positiva. Y nosotros necesitamos carga positiva pero producimos negativa. Entonces cuando ustedes se acercan a un árbol, lo abrazan y meditan abrazando los cinco minutos o caminan descalzos en la grama. Ese intercambio de cargas y ese intercambio energético se da. Y ustedes lo van a sentir. Se van a sentir más vigorizados. Se van a sentir más enraizados. Valga la redundancia. Se van a sentir pues con la mente más clara. Y es específicamente lo que el universo desea que ustedes hagan. Ya para resumir el mensaje. Que se enfoquen en ustedes. Que se enfoquen en transmutar lo más rápido que ustedes puedan. Esa energía que ustedes están recibiendo del mundo y no la hagan suya. Porque no les corresponde esa energía que es de otra persona. Llega a ustedes porque ustedes saben manejarla mejor que los demás. Aún ustedes no lo crean. Pero ustedes tienen la capacidad de manejar mejor ese tipo de energías. Porque ustedes están llenos de luz por dentro. Y llenos de optimismo y de positividad. Y saben manejar mejor las cosas. Entonces, semillas estelares, trabajadores de luz, místicos, almas viejas. Les deseo lo mejor en sus caminos. Recuerden, no están solos. Y no tienen que hacer esto solo tampoco. Hay una comunidad. Este canal es una comunidad para ustedes. En Facebook tenemos un grupo. Ustedes pueden compartir. Pueden debatir. Pueden escribirme a mí también por privado. Si así lo desean en mi Facebook. Está en la descripción. Bueno, les envío a todos un abrazo. Nos vemos pronto. Espero que la lectura les haya ayudado. Y como siempre, sean felices.